Giro inesperado, Cuauhtémoc Blanco es el siguiente gobernador que podría pisar el bote. Y es que les platico que ya están preparando su desafuero. A Cuauhtémoc Blanco se le vino encima el mundo. Sus deudas con la justicia están a punto de llegar. Les quedó debiendo a sus socios machuchones muchísimo dinero y ahora sacaron todos sus trapitos sucios al sol. La justicia ya está buscando desaforarlo para que rinda cuentas ante la justicia y se le caiga todo el teatrito que tiene armado en Morelos. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información de último minuto. Y es que los documentos que fueron hackeados a la Sedena acaban de filtrar información bastante importante que podría involucrar a Cuauhtémoc Blanco en un delito bastante grave que podría terminar con este señor para siempre tras las rejas. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia del Nopal Times? Yo como siempre feliz de estar con ustedes, esperando que vayan a tener un excelente fin de semana, invitándolos a que me regalen su like para llegar a mayor número de personas y contándoles de esta noticia que embarra hasta las manitas a nada más y nada menos que Cuauhtémoc Blanco, el cual desde hace tiempo ya se había visto involucrado con la delincuencia, ya se había visto ahí medio sospechoso. ¿Qué sucede? Bueno, la Sedena Leaks, como han bautizado esta filtración de documentación dentro de la Sedena, revela que militares señalaron presuntos nexos entre la delincuencia y el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y no solo el señor, sino que también alcaldes, diputados y jueces. Informes de la Sedena y de la Marina revelados por el hackeo del grupo Guacamaya indican que militares advirtieron de posibles vínculos de diversas autoridades con los Rojos, los Unidos y la gente de Jalisco. Les va amigos, en febrero del 2019, cuatro meses después de asumir el cargo como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y sus colaboradores más cercanos fueron señalados de tener presuntos nexos con estos grupos delictivos. Lo mismo que 18 alcaldes, 7 diputados de todos los partidos, 9 jueces, un senador y dos abogados. Los señalamientos se dieron en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Naval de la SEMAR y de la Sedena. Las organizaciones criminales que presuntamente mantenían relación con los tres órdenes de gobierno de Morelos eran estos grupos que les mencioné, que ven aquí en su pantalla, desde los Unidos, que son los involucrados en el tema de los jóvenes normalistas, la gente de Jalisco, tenemos a este comando y a los Rojos. Así lo revelan reportes de inteligencia que les acabo de dar a conocer. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir, amigos? Sobre Cuauhtémoc Blanco, el informe de inteligencia revela que el 27 de febrero del 2019 refiere lo siguiente. Es posible que el grupo delictivo autodenominado, de esta manera que ven aquí en su pantalla, se encuentra coludido con el gobernador actual de Morelos debido al interés que demuestra por la seguridad del Cuauhtémoc Blanco. Imagínense nada más, por eso es que yo siempre les digo no hay que cegarnos por un partido político, no porque el Cuauhtémoc Blanco sea de morena ya tenemos que cegarnos y taparnos los ojos. No, señores, tenemos que ser conscientes y exigir que se limpie de raíz a todas las autoridades de nuestro país y poco a poco ir limpiando y tener a gente que realmente quiere un cambio real y que no sea un vendido y que no esté ahí para ver qué saca de la delincuencia. Aquí vemos, amigos, la información que comentaba el Cuauhtémoc Blanco. El 6 de octubre del 2022, el día de ayer, y aquí nos vamos a conocer qué dice. En Morelos hay políticos involucrados en estos actos de delincuencia, por lo que espero que antes de salir de esta administración pueda capturarlos. ¿Quién sabe si él solito, amigos, se está poniendo el saco? Quiero que lo escuchen y me digan si le creen o no le creen. Yo siempre he dicho que en este estado hay narcopolíticos. No me van a callar. Hay narcopolíticos aquí. Estamos esperando también a esas detenciones con estos narcopolíticos que desde mucho tiempo están y están haciendo investigaciones y ojalá ahí caigan porque estos también están involucrados de muchos, con muchos delincuentes, de estos personajes. De hecho, el personaje que somos agradables, muchos narcopolíticos están metidos y ojalá avancen estas investigaciones que hemos dado al gobierno federal. Amigos, ¿creen que él esté limpiecito o no? En las redes sociales donde vemos que se reunió casualmente con estos líderes de diferentes grupos. Y ahora que nos damos cuenta, amigos, la misma información que dio a conocer la Sedena en estos documentos señala específicamente a estos mismos grupos. Aquí los tienen en su pantalla, amigos. De Jalisco, de Los Unidos, de Tla Wicca. Ahí está. O sea, ¿qué les puedo decir? Las imágenes no mienten. Ojo, yo puedo entender que muchos son figuras públicas. El Cuau es un futbolista muy conocido, una persona que a lo mejor le pueden pedir fotos en la calle y tú puedes decir, no, pues yo no sabía quién. Pero aquí no están en la calle. Se ve claramente que están en un hotel o en una casa y que fue una reunión, ahora sí que amistosa. Ahí está abrazándolos. Está sospechosa la situación que muchos de ustedes recordarán, amigos. Donde el 1 de octubre del 2018, en su mensaje ante el Congreso local, tomó protesta este señor. Dijo que nunca nos debimos de acostumbrar a la corrupción. Sin embargo, pues nos encontramos, amigos, con estos datos, esta imagen que ya fue verificada por un equipo de fotografía de la Organización Editorial Mexicana, donde se observa que es real, no está editada, no es falsa, es totalmente verídica y efectivamente se le ve a Cuauhtémoc Blanco con estos señores. Uno es Omaro Figueroa, el líder de la gente de Tlahuica. También se le ve con Raimundo Isidro, que también es muy importante, en el grupo de Jalisco en Morelos. Esta fotografía, amigos, la verdad es que yo creo que da mucho, mucho de qué hablar. Posteriormente nos encontramos que el 5 de enero de este año, al principio de este año, amigos, se encontró una manta advirtiendo a Cuauhtémoc Blanco sobre el caso Samir Flores. Acuérdate quién te mandaba dinero. O sea, básicamente le están diciendo yo te daba de tragar y tú que me quieres detener. El gobernador fue amedrentado de que serán revelados datos precisos sobre su supuesta orden para arrebatarle la vida a un activista opositor a la administración de López Obrador de la termoeléctrica en Huesca. Y ahí está, amigos, este mensaje que le dejaron a Cuauhtémoc. O sea, ya desde hace tiempo el señor ha estado recibiendo este tipo de mensajes, este tipo de amedrentaciones. Yo no creo que esto sea una casualidad. Y bueno, el señor negó todos los nexos de la fotografía anterior. Posteriormente, amigos, aparece esta manta localizada en Morelos donde le dicen al señor, le lanzan una advertencia de que no se haga tonto de los favores y acuerdos que tiene con el grupo de Jalisco. Que no se le olviden los tratos porque ahí sí, si se le olvidan, ya saben qué puede pasar. No se te ocurra desconocer los acuerdos. Mi, deja de darte baños de pureza. Acuérdate quién te mandaba dinero para comprarte ropa. Cu, me respetas y te respeto. Pues ahí está, amigos, el mensaje. Se los dejo aquí por si quieren tomarle ahí una fotografía y leerlo posteriormente. Ahí le dicen, méndigo jorobado y quién sabe qué tantas cosas más. Quiero cerrar el tema del día de hoy platicándoles que están exigiendo desde esa manta que se dejó exigen investigar a Cuau por lo ocurrido a este activista Samir Flores que para nada se merecía esto, ni él ni nadie. Estamos en un sexenio donde la libertad de expresión está siendo muy respetada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que cualquiera puede alzar la voz y decir qué le parece bien y qué le parece mal. Y no es justo leer este tipo de noticias donde personas por alzar la voz terminan de esta manera. No se vale en este comunicado totalmente. Están señalando a Cuauhtémoc Blanco. No pasó absolutamente nada. Se siguió protegiendo al Gober y yo creo que es urgente, amigos, poner el ejemplo dentro de Morena y si estas personas están en duda su integridad, están en duda su colaboración o no con los grupos delictivos, se les tiene que dar de baja en lo que se investigan. No es posible que sigan teniendo ese poder y que sigan haciendo de las suyas mientras tantas personas pagan los platos rotos. ¿Tienen ustedes qué opinan al respecto? Los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like para llegar a mayor número de personas y recuerden, informense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.